¡Ale va mi compa Paco! Cada quien agarra su botella Que esto va pa' la vieja escuela ¡Márquenle, compa Tony! ¿Qué culpa tengo? Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto ese camino Lo has de seguir Tarde o temprano Yo te he de ver Lamentando tu proceder Ya cuando en vano Tú quieras Arrepentida Retroceder Yo sufro Por tal que sufra Y si juego se perde Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder Ay, 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 mija ¿Y quién dice que con el alcohol No queman las heridas? ¿Qué tan amargo Será pensar que a mi lado Lo has de volver ¿Qué tan amargo? Y sin embargo Jamás me verán llorando Por tu querer Hago de cuenta Hago de cuenta Que fue un remate de feria O de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro Por tal que sufra Y si juego se perde Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder